3 veces repite Jesús en el Evangelio que Él es el pan, pan de la vida, pan vivo, pan que es su carne para la vida del mundo. Qué importante es reconocer la grandeza de este alimento, pero lo apreciamos de verdad. No es cierto que muchos de los que nos llamamos cristianos acudimos a la Eucaristía por rutina. Somos conscientes de lo que recibimos al comulgar. Para los judíos del tiempo de Jesús, escuchar estas palabras fue un verdadero escándalo. No podían comprender que Jesucristo se hiciera carne para darnos vida, para dar la vida al mundo. Nosotros tampoco lo podemos comprender porque es un misterio que nos supera, pero sí estamos más preparados para valorarlo, para avivar nuestra fe en la presencia real del Señor en el Santísimo Sacramento. Durante esta Pascua, meditemos en estas palabras. Yo soy el pan de la vida, para que el hombre coma de él y no muera. Yo soy el pan de la vida, para que el hombre coma de él y no muera.